La estabilidad que Pedro Pierluisi le ha dado a Puerto Rico ha sido de primera. Es importante que continuemos con Pedro Pierluisi para que Puerto Rico progrese. Únete al progreso. Vota por Pierluisi. Para Puerto Rico y para Seattle es importante la estabilidad, la continuidad para que así garanticemos el progreso de nuestro pueblo. Si Alex está mejor, con Pierluisi gobernador. Pierluisi ha sido el gobernador de la reconstrucción. Hay que darle continuidad a la gran obra de nuestro gobernador. El 2 de junio, sal a votar por Pierluisi. El gobernador ha sido amigo de todo Puerto Rico, de todos los alcaldes. Y le ha dado continuidad a todos los trabajos de reconstrucción en el sur. Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador. Lo más que yo admiro de Pedro Pierluisi es que es un hombre de palabras. Un hombre que cuando dice algo, lo cumple. Puerto Rico está mejor con Pierluisi gobernador. Pedro Pierluisi es un hombre de un excelente corazón que responde y que está pendiente a los municipios. Este 2 de junio, únete al progreso. Vota por Pedro Pierluisi.